Que nosotros debemos de saber manejar aviones o helicópteros también, el presidente municipal. Por eso yo voy a tomar un curso esta semana para saber manejar un pequeño avión, porque nos van a pasar un pequeño avión acá en San Quintín, que se lo están pasando aquí al ayuntamiento. Entonces me voy a subir yo a patrullar para andar en algunos horarios volando y revisando las colonias. Digo, si el pueblo está de acuerdo. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, sí. Sí, bueno. Pero ando buscando también ahorita comprar un seguro, ¿eh? O si me pasa algo, bueno, pues ya que de perdida quede asegurado aquí en el pueblo, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, el miércoles estaremos en Tijuana para tomar el curso, un curso básico, porque es un avioncito chiquito, que se puede usar nada más de día porque no tiene luces. Entonces es cuando vaya luz. Luz, usted es soleado. Entonces sí, vamos a salir acá de la segunda región de la guarnición aquí enfrente. De ahí vamos a salir. Si ustedes me lo aprueban, porque si el pueblo dice, ¿saben qué presidente es o no? ¿O no? ¿Verdad? Gracias. Gracias. Gracias.